A modo de repaso, la unidad de anatomía digital presentará una serie de videos dirigidos al reconocimiento de estructuras y regiones específicas. En esta primera presentación se realizará un recorrido sobre esta pieza cadavérica, que se encuentra en el Museo de Anatomía Humana de la primera cátedra. También utilizaremos imágenes del atlas virtual de la cátedra. Se reconocen las regiones de la pieza a estudiar. Es una vista anterior de un miembro superior derecho. Los términos de relación y situación son superior a proximal, inferior o distal, lateral derecho o externo y lateral izquierdo o interno. De proximal a distal se reconocen las regiones. Axila y porción proximal del brazo, brazo y codo, canales bicipitales, antebrazo, muñeca y mano. Abordando la región proximal del brazo reconocemos estructuras. Se marca la región subescapular, el músculo subescapular, el músculo redondo mayor. Se encuentra un músculo que describe un recorrido por el borde inferior del músculo redondo mayor y se dirige hacia la corredera bicipital. Es el músculo dorsal ancho. En la parte superior del preparado se visualiza la articulación acromioclavicular. Debajo de esta el músculo deltoides. Al reclinar el músculo deltoides se observa el paquete básculo nervioso y queda expuesta la apofisis coracoides. Con sus tres carillas de inserción para el pectoral menor, el coraco braquial y la cabeza corta del bíceps braquial. Profundo a este último se visualiza el músculo braquial anterior. En el compartimento posterior se reconoce el músculo tríceps braquial. En cuanto a los elementos nerviosos que recorren esta región, se identifican los ramos del plexo braquial. El primero es el nervio músculo cutáneo, que se lo describe atravesando al músculo coraco braquial, y discurriendo entre los planos del músculo bíceps y el músculo braquial anterior. Este nervio se encarga de la inervación motora del compartimento anterior del brazo. En el eje principal del brazo se encuentra el nervio mediano, en el surco bicipital, acompañando a la arteria braquial o humeral. Detrás de este se encuentra el nervio radial, dirigiéndose al compartimento posterior para encargarse de la inervación motora de esa región. Se describe al nervio cutáneo antebraquial medial dirigiéndose a la cara interna del antebrazo. Se observa el nervio cubital en su trayecto hacia la región del codo, donde atraviesa el espacio entre el epicóndilo medial y el olecrano. Y por último, el nervio axilar o circunflejo. Siguiendo el recorrido de ese nervio, se observa una vista posterior de la axila y porción proximal del brazo, donde se encuentran los espacios axilares, divididos por los bordes de los músculos redondo mayor, redondo menor y cabeza larga del tríceps brachial. El espacio axilar inferior permite observar el recorrido del nervio radial hacia ese compartimento. Continuamos la exploración en la siguiente región, comprendida por el tercio inferior del brazo, el codo y la porción proximal del antebrazo, donde se identifica el músculo bíceps brachial. Debajo del borde medial de este se encuentra el paquete básculo nervioso del brazo, con el nervio mediano y la arteria brachial expuestas en este preparado. En la fosa del codo se observa el tendón y la expansión aponeurótica del bíceps brachial. Lateral a este se identifica el músculo brachiorradial, que al mostrar su cara interna se descubre el trayecto del ramo superficial del nervio radial. En la cara interna del antebrazo se observa la masa común de los músculos del epicóndilo medial. En una vista anterior de la fosa del codo se observan los surcos y canales bicipitales, canal bicipital lateral y canal bicipital medial. Ahora abordaremos la última región de estudio de este video, la región distal del antebrazo, la muñeca y la mano. De ella identificamos a la arteria radial en el canal de pulso, al paquete básculo nervioso cubital en el canal cubital y la formación del arco anastomótico superficial de la mano. También se observa la emergencia del nervio mediano al atravesar y el canal tarpeano.